¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Nos hemos desplazado hasta el sector alto. Y hoy yo aquí en la población viuda 10, donde estamos contratando una situación por lo menos insólita que se vivió en las últimas horas a una familia de San Antonio. El menor de los hijos de esta familia, de apenas 17 años, viajaba ayer rumbo a Melipilla junto a una familia amiga, a su amigo, a unos tíos. De regreso tuvieron un accidente vehicular, volcaron el vehículo en el que viajaban, fue atendido en el Hospital San José de Melipilla y en menos de dos horas estaba prácticamente abandonado en la ciudad de Melipilla sin tener apenas dinero para poder regresar y con una receta que está aquí en mi mano que dice collar cervical blando y ketoprofeno, uno cada ocho horas. Nunca los padres se supieron esta información, nunca se enteraron de que el joven había tenido un accidente y prácticamente por sus propios miedos debió llegar hasta San Antonio, donde horas después fue traslado hasta una clínica privada y se le diagnosticó en este otro documento contusión cervical toráxica derecha y ejince cervical, cosa que lo tiene hoy día bastante complicado de salud, por lo menos bastante adolorido a este joven de apenas 17 años, estamos junto a su padre Pablo Reyes para conversar con él. Pablo, buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Me imagino que molesto por esta situación porque te enteraste prácticamente por la mamá, el amigo de tu hijo de que él había tenido un accidente, bastantes horas después. Sí, correcto. De hecho el accidente creo que fue alrededor de las dos de la tarde y yo me iba a entrar a las nueve de la noche cuando el niño ya caminó a la clínica. Y se supone que, o sea, primero, es un menor de edad, a mí no me informaron, Carabineros según tengo entendido le tomó toda la información necesaria, no se comunicaron conmigo, del hospital tampoco se comunicaron conmigo, lo dieron de alta y lo dejaron ahí en la sala de espera a su suerte. Entonces, a lo menos molesto. En este caso yo lo que espero aquí es que alguien me dé una explicación. Necesito una explicación formal, o sea, ¿por qué se cometen este tipo de errores? Yo tengo entendido que según el sistema un niño es menor de edad hasta los 18 años y depende directamente de los padres. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera necesitado un procedimiento? ¿Quién lo autoriza? Si no está el papá. Por suerte andaban con dinero para poder regresar, digamos. Claro, lo otro es que, o sea, hay un problema de flujo de información en esto, o sea, le tomaron el número de mi celular, el celular de mi señora, el número de la casa, y como te digo, nosotros nos enteramos cuando llegó a casa San Antonio. O sea, no tenía ninguna información, nunca hubo contacto con ustedes. No, pues nada, ninguna información. Además lo envían a la casa con una receta y tenía una guinza cervical que iría hasta haciendo tratado. Correcto, y de hecho llegó sin cuello, si el cuello se lo colocaron en la clínica. Entonces, pues eso te digo, o sea, no sé dónde se cometió el error acá, pero yo considero que es una situación muy grave. ¿Espera una respuesta al hospital de Melipilla? O sea, a lo menos una respuesta, que alguien se haga responsable y me diga por qué pasó esto. Tú me decías que anoche te contactaste con ellos y dijeron que tu hijo estaba en Santiago. O sea, claro, yo a través de internet busqué los números de teléfono, me contacté con la oficina de recaudación, me atendió el enfermero de turno, y me dice, ingresó a los datos y me dice, fue derivado a Santiago para evaluación. Y yo le digo, es imposible porque el niño está conmigo acá en San Antonio. ¿Y qué te responden? Es que yo vengo llegando a las 8, no te puedo dar más información por teléfono. Tendrías que mañana llamar a Relaciones Públicas del hospital. Bueno, una situación que no es nada, digamos, de distinta. Ya lo habíamos visto anteriormente en un caso también con una persona de San Antonio, cuyo padre falleció en el hospital San José de Melipilla, y se vino a enterar por lo menos 24 horas después. Vamos a ver la posibilidad de conversar con Pablo. La verdad que él está bastante adolorido. La idea era que conversara con nosotros acá afuera, pero vamos a ingresar hasta el interior de la vivienda, porque con suerte llegó hasta el sillón de la casa. Su papá lo tuvo que ayudar. Vamos a ponernos a este lado. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy adolorido, me imagino. No pasaste muy buena noche, ¿no? No, no pude dormir. ¿Qué pasó en el hospital después del accidente? Tú ibas con una familia, la familia de tu amigo. Ellos quedaron internados y ustedes prácticamente solos ahí a la deriva en el hospital. Sí, nos dejaron afuera solos, los carabineros, yo les pregunté. Después que me buscaron, me trataron todo, me dijeron que salieron y nos quedamos afuera nosotros. ¿Te hicieron radiografía en el hospital? Una radiografía, en la espalda. ¿Y te dijeron que no tenías nada? Nada, nada con los huesos. Y eso. ¿Y de ahí a la calle nada más? A la calle, y ahí nosotros tuvimos que arreglarla para venirnos para acá. ¿Y cómo le hicieron? ¿Tu papá nunca supo? ¿Nunca hubo un aviso? No, nada. ¿Te preguntaron en algún momento los datos tuyos, tu número de teléfono, dirección? Sí, sí, como cinco veces más o menos. Me la preguntaron a cada rato y le preguntaba por qué tantas veces. Me dijo, porque necesitamos toda tu información. Y yo, yo se la seguía dando, se la seguía dando y eso. ¿Molesto, muy aglorido? Sí, muy aglorido. Mi amigo también quedó mal, con dolor de pecho. Quedó todo mal, tenía tonto colorado. Tenía un I15, no sé, en tórax y con una cuestión así. ¿Y qué pasó con la familia que iba con usted? Ellos estaban internados en Melipilla. Sí, la mamá, que creo que quedó internada ahí en el hospital, porque había perdido la conciencia al principio, no sé si después, pero al principio no se acuerda de nada. ¿Cómo ocurre el accidente, Pablo? Que íbamos por la, no sé si por la autopista, pero íbamos por la calle y había un hoyo, como de este puerto más o menos. Y estaba tapado con agua, así. Y el caballero iba manejando así, de repente, la rueda le cae en el hoyo y la rueda salta, así. Y él salta la rueda y el auto empieza así para todos lados. Y de repente el auto salta y se empieza a volcar. Da como dos vueltas en el aire. Y después quedamos al revés. Ahí yo le empecé a pegarle comba a la ventana para poder romperla, para poder salir. Y no podía porque estaba muy dura. Y después llegó un caballero que se bajó de atrás de un auto y me rompió el vidrio para poder salir. ¿De ahí pudiste salir? Sí, y ahí ayudé a mi amigo a salir porque yo estaba al de la puerta y aquí se podía salir, por la razón no se podía salir. Y ahí salimos y me hicieron acostarme en el suelo porque por si tenía lesiones en los huesos. Después llegó carabinero, bombero y la ambulancia. Y ahí la historia que ya conocemos, en el hospital tuviste apenas un par de horas, ¿no? Sí, estuve sobre poco, estuve un ratito nomás. Bien pues Pablo, esperamos que te recuperes pronto. Gracias por conversar con nosotros. Pablo está aquí conversando con nosotros, muy, muy, muy adolorido por esta situación y más que lógica. Aquí está la diferencia, un recinto privado y un recinto público. Lo menos que requiere esta familia es una explicación de parte del hospital San José de Milipi. Y nosotros como medio nos vamos a encargar también, obviamente, de obtener, ojalá, una explicación formal de este hospital para saber qué pasó, que no se avisó a la familia y qué pasó, que este joven de 17 años tuvo que llegar prácticamente a internarse a casa de San Antonio para poder recibir la atención que merecía. Esa es la información de esta jornada. Cerramos el contacto, Pablo, desde aquí, desde el sector alto de Yoyo. Volvemos contigo al estudio. Muy buenas tardes.